¿Cómo están amigos? ¿Han escuchado hablar del comercio justo? Bueno, aquí en Mendoza hay muchos productores, cooperativas, que practican esta forma que es una alternativa al comercio que estamos acostumbrados nosotros, que es un comercio más acelerado, más capitalista, que se fija prácticamente nada más que en el lucro y en producir a mucha velocidad y a gran cantidad. El comercio justo requiere de un compromiso del consumidor, es decir, que el consumidor es parte de la cadena y debe ser también que tiene que valorar el trabajo, sobre todo el trabajo local, hablando de los productores de acá de Mendoza. Cada vez que nosotros vamos con un billete a un negocio, estamos votando con ese billete por una forma de producir y de comercializar. Si podemos apoyar nosotros, nos podemos comprometer como consumidores responsables con el comercio justo, vamos a pasar a formar parte de una forma totalmente distinta y prácticamente basada en la confianza de toda la cadena de producción hasta que llega al consumidor. ¿Cuáles son los principios en los que se basa el comercio justo? Bueno, el primero es que hayan menos intermediarios, es decir, que la venta sea lo más directa posible, que la distribución de los beneficios sea equitativa, es decir, que gane el que produce, el que procesa, el que transporta y, por supuesto, el consumidor y el vendedor. Otra de las bases del comercio justo es que no debe haber ni explotación infantil, tampoco se rechaza todo tipo de discriminación en el trabajo y en todas las cadenas productoras, se respeta el medio ambiente, los ciclos naturales. Y otra de las cosas es que se buscan relaciones a largo plazo, es decir, lo que antes se llamaba hacerse cliente de. Bueno, esto que es el beneficio primero es que beneficia a lo local, a la producción de cerca de nosotros. Es interesante porque siempre pensamos que las grandes industrias que tienen mucha tecnología, que tienen mucha publicidad, son las únicas capaces de producir artículos de buena calidad y con buenos precios. Y no siempre es así, se producen cosas locales también de buena calidad y de buenos precios. Lo interesante sería que nosotros nos acercáramos a uno de estos lugares, por ejemplo, varias ferias hay, cooperativas, la bioferia, acá en Mendoza, el almacén andante, siembra diversa, que no solamente que venden productos de calidad, productos de alimento, pero también están en la industria cultural. Se producen con mucho sacrificio y se editan libros, se graban CDs de música y toda esta gente en general está fuera del mercado de las editoriales comerciales o las grandes cadenas. Es interesante porque uno tiene un contacto directo y quizás valore más lo que compra y lo que lleva a su casa. Llevo una manzana y sé dónde es, si es de Tunuyán, cómo se llama el productor, cómo es de su familia, y eso le da un valor agregado y una relación más directa y una responsabilidad nuestra como consumidores. Así que los invito a acercarse a estos lugares. Ya están muy organizados, se vende no solamente yendo uno a los lugares, se vende por internet, tienen también distribución o reparto a domicilio, así que busque, averigüe y va a ver que va a comprar muy buenos productos a muy buenos precios. Y acuérdese que eso es apoyar lo local y la economía de muchas familias. Y como siempre les digo, todas estas acciones, por chiquitas que parezcan, son muy grandes a la hora de cuidar el medio ambiente. Chao, hasta la próxima.